¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Así, rojas, así. ¡Venga, venga, venga, otra vez! ¡Vamos, Valentina! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamos, Terry, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Valentina, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Valentina, sigue! ¡Sigue! ¡Pásala! ¡Toma! ¡Vamos, Blancas! ¡Blancas, Donoi! ¡Vamos, Rojas! ¡Estorba tu ropa! ¡Ay, calla! ¡Ay, calla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voy, voy! ¡Venga, Valentina! ¡Venga, Valentina! ¡Venga, ayuda! ¡Vamos, cojo! ¡Vamos, cojo! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Un poquito! ¡No, no, pero mira! ¡Pasa, paz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira, Daniel! ¡Mira cómo se porta! Tú se llamas por el culo, la verdad. Mira a las niñas, que tranquila ahí. ¿Ves? ¿Ves? Mira, 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 mira. Tú tienes que estar aquí, quieto, sentado, como la Carmen. ¿Qué pasa? ¿Vamos con el supo? ¡Vien, de ahí! ¡Eso, de ahí! ¡Eso! ¡Avanza, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Eso! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Pásala! ¡Vengan, vengan! ¡Apréstame! ¡Vengan, vengan! ¡Ya, bien! ¡Vengan! ¡Otro! ¡Bien, bandera! ¡Bien, bandera! Ay, tú andas de negro, este quema lo mismo. A mí me quemas todo. ¡A mí me ha dado la fruta, a mí me ha dado la fruta corrida! ¡A mí me ha dado la fruta, a mí me ha dado la fruta, a mí me ha dado la fruta, a mí me ha dado la fruta. ¡Mariana! Sí, yo por una granja, por eso por la cara. ¡Ay, sí! ¡Mariana, por eso por eso! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué se le pega, yo le traigo! ¡Apre! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tranquila, tranquila! Venga, está ahí, Silvia, que tú traes Tocala, tócalo Tocala, tócalo atrás Tocale, abre Venga, corre, corre ¡Bum! Toma, ya me voy Muy bien, muy bien Ay, mira la rovina Ay, la rovina es de su verdad ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, no te quieres! ¡Fuerte, fuerte, para arriba! ¡Fuerte! ¡Llego, llego! ¡Lleva, destina! ¡Los traemos piedra! ¡Toma, toma! ¡Sigue, sigue! ¡Entrale! ¡Eh! ¡Sigue, ahí no va! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Jala, Loli! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cúbrela! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cubra! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Bikebase! ¡Ó! ¡Vamos! ¡Aquita! ¡Chilo, chilo! ¡Habrá! ¡Vamos chicas! ¡Pa' arriba, pa'arriba! ¡Abre, abre! ¡Chútala! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Chicas, tienen que salir, chicas! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya a probar! Sí, sí, dígame, dime. ¡Vaya, va, va! Sí, sí, bueno. ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!